Nuestros cacaotales ahora los transformamos en barras de chocolate y se constituye en una nueva industria, en donde transformamos la materia prima y la convertimos también en dulces o en horchata y hasta en perfume. El llamado oro maya está hecho hasta de un 75% de puro cacao y de ese cacao producido en la ceiba, en las cercanías del río Cangrejal. Y lo hacemos con fite, dulces deliciosos, como lo convierten estas mujeres constituidas en la red de mujeres cacahoteras y chocolateras de Honduras, o las delicias transformadas por Yesenia Fuentes en Copán Ruinas, que ahora debemos llamar Copán Dulce. El cacao, transformado por el talento hondureño, comienza a darnos satisfacciones.